En este otro video les voy a mostrar como quitar un retrovisor de un Toyota Yaris 2017 Lo único que es fácil, lo único que tenemos que hacer es quitar el plástico de la puerta o door panel como le quieran llamar Ya después vienen acá, desconectan esto, que este el pin lo tiene acá abajo Entonces hacen acá y jalan el cable de arriba Voy a poner pausa porque no lo puedo hacer con una mano Ok, ya está, ven, ya lo quité Acá está, es presionando este pin de acá Ese pin Y ya solo jalan de acá Listo, ya después lo demás es remover esos Remover ese tornillo Ese otro Y ese otro Y después este plástico de ahí Ese plástico de ahí Tienen que presionar una paletita que tiene aquí arriba Para que salga Una vez lo presionan sale y ya es todo Pues vamos y les muestro Vamos a quitar este tornillo Voy a necesitar otra herramienta Pausa Ok, bueno, seguimos acá La otra herramienta que les decía Es esta Para que me permita hacer mayor torque O mayor fuerza, como quieran llamarlo ustedes Entonces lo voy a poner Lo voy a poner Ahí está Ya está puesta Ok, vamos Permítanme que con una mano es muy difícil No tengo quien me grabe Así que vamos a hacerlo con una mano Ok Ok Ok, seguimos Ya está Pues Como no me iba a costar quitar el tornillo Si lo estaba girando para el lado incorrecto Acá ya está Ya los aflojé Ya solo de removerlos Ya Ya los quito Ok Yo lo estoy haciendo con una mano ahorita Porque no quiero que se caigan los tornillos Y ya después Y ya después me cueste Encontrarlos Porque tendría que buscarlos dentro de la De la puerta Y está difícil Probablemente me tocaría ir por otro Por buscar un reemplazo En lugar de encontrarlo Una cosa curiosa Que he visto en este carro Que casi la mayoría de partes Dice que son hechas por Mazda No sé por qué Si es un Toyota Habrán hecho Partnership Quizás Sé que Ah Eso es lo que no quería que pasara Eso Ok Voy a poner pausa Después de quitar los tornillos Ya está listo Solo tenemos que sacar este cable Este cable Para sacarlo Tiene un truco Este que se empuja Y tiene que pasar a través de un metal Que está allá atrás Déjenme ver si lo puedo empujar No, no se puede enfocar Pero igual Este cable lo tienen que solo empujar Empujar Todo hasta el fondo Y Va a haber un orificio Entre los Pedazos de metal Ahí En el que va a pasar Por ejemplo Ahorita Ya lo hice Ya está Ya pasó el metal Ya ahorita solo Remuevo el espejo Y ya Y eso es todo Ya está Quitamos el faro Ok Espero les sirva a alguien Este video Yo lo estoy haciendo Porque tengo que hacer Unas cositas en el faro Y pues aprovechando Hago este tutorial Bueno Ahí quedamos Salud Bueno Una cosa más Antes de ir Les voy a mostrar Como recuperar el tornillo Que se me cayó Fácil Remueven los tornillos Del estéreo También del speaker Los tres Lo remueven El tornillo tendría que estar Ahí el fondo Tienen que buscar Veamos si lo encontramos No lo puedo enfocar Pero se lo veo Entonces lo agarro Y aquí está No hagan ese error Bye Este pedazo de video Porque en la otra puerta No estaba este plástico No sé por qué No está No sé si es Que solo viene En la puerta del conductor O en la puerta del Y en la puerta del pasajero No viene nada Pero bueno Para remover este plástico Se mete acá El plástico este Y tratamos de agarrar Un pin que hay ahí Junto con otro Que hay acá Una vez Tenemos estos dos pins Oigan ese ruido Y acá Tiene que haber otro pin Si lo ven ahí Entonces Removemos Si ven acá Ahí Está un poco difícil De verlo De enfocarlo Pero hay un plástico Que tenemos que empujarlo Para que agarre Ahí está Ese plástico Que ven ahí Es el que se tiene que empujar Para que agarre Una vez se empuja Ya todo bien Bueno Ahí Ahí Hay ahí